tortuguitas tortugones estamos acá en la cuarta parte de lo que van a hacer de las misiones de golpe al casino más que nada estoy contentísimo con ustedes y la verdad venimos acá a lo de una amiga a lo de una amiga jose lynn jose lynn jose lynn es mi gran amiga estamos está la oficina que recién se compró la la estoy acompañando y ahora después con ella vamos a hacer las misiones con ella vamos a hacer el atraco y todo eso quiere buscar el garage y está acá acá está la grasa acá está el garage acá está el garage acá no más acá no más así que vamos a esperar la a ver dice estamos como en la grabación y capaz que no se da cuenta pero bueno mira que camioneta hola hermano y la camioneta me la prestas si préstamela ahí está jaja vamos a buscar nuestra amiga que tenemos tu nuevo vamos 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 uy que andado con mi amigo que andado con mi amigo gil qué onda qué onda no es de taré recos no tan rejá que el compa ahí estamos ni de 20 20 vamos a acompañar a nuestra amiga a lo que voy a hacer al garage de ella está buscando comprar esta oficina para la conexión y todo eso pues me está tildando todo para no buena gente alto recibimiento de nuestra amiga y de este loco y a esa compa esa buena me voy a comprar lo que hace este edificio porque porque si porque si me tengo plata y tengo ganas de comprarme el edificio de caer entra ahí se dan con la madre y se cagan a piña y a puñetazo me voy a comprar voy a sacar plata la data el último movimiento alguien me robó no nada vamos a volver ahí retirada vamos a retirar pues tengo ganas de retirar 10 millones para tirar plata para tirar plata ahí está listo 10 millones me llegan a dar un cachetazo me llegan a tirarle plata al compa tomás tomás para vos que estás pobre ahí está listo para vos tomás 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 hay para vos para vos ahí está listo toma amiga para vos para vos tomás tomás y palo dos palo dos ahí hay palo dos ahí palo dos de esa de esa sí 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 ahí perfecto vamos a comprar el lugar más que nada vamos a comprar el lugar vamos a comprar este lugar no sé para qué vamos a comprarlo porque me gusta el lugar perfecto vamos a ver creo que bueno este el color de la tortuguita puede ser el color acá de la tortuguita acá personal ya tenemos una mujer ahí y el hombre mujer a la mujer a esta esta tortuguita en este buce en color verde armero sí ahí 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 así no más perfecto caja fuerte y alojamiento porque no está va a comprar 5 millones que en 500 mil ahí está más se van y vendemos el otro porque no porque no sea porque si vamos a vender el otro que tengo ganas y comprar garage ahí estamos vamos a comprar el garage vamos a comprarlo también primera segunda planta tag taller personal el taller del acá de este color de dinero color de dinero color de dinero color verde ahí iluminación lo compramos este ahí perfecto iluminación iluminación perfecto ah está bueno esto ojo interior a ver interior ay dios mío ay dios mío este tiene el bot menú opuesto así que no se lo puede bajar a no ser que me ponga el god mode y y nada y no me molesta más qué manera de molestar a la gente hermano un god mode bueno de sacarse el god mode que te hago pero perrecha hermano a un cortecito gente y volvemos que tantito tantito también en la cara de tantito que tiene ay dios ahí estamos bueno vamos a lo entramos por acá hay que onda donde vamos tenés auto no tenés autos y de que este es el auto este me parece que es el auto y si amigo te quedaste pelado por el lopresor ahí está vamos entramos bueno tortuguitas tortugones vídeo cuando ya está cansado de molestín sinceramente estoy grabando esta parte esta cuarta parte y no tengo nada que me molesten sinceramente así que nada bueno vamos a evitar que nos mató de vuelta a otro hacker vamos a olvidar lo vamos a evitar eso que no mato el mismo tontito como llama el seguro a buscar el opresor así que tortuguitas tortugones aprovechando que viene el opresor en camino les voy a comentar que abajo en la descripción les voy a dejar lo que viene a hacer de cómo ser millonario de cómo tener el god mode así para que no te maten etcétera como tener tu chat de cómo tener 50 millones diarios sinceramente me dejaron el opresor a cada 500 millones cuadra y nada gente pero no 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 molesten hacia la gente digamos no estaba bueno hacer esas cosas así que nada al que maté recién digamos no tenía algún modo no tenía mod menú no tenía nada pero bueno me estaba molestando desde hoy entonces cuando son densos así cuando no tiene ganas de frontear entonces como que a ver este perfecto perfecto está peleando con nuestro gran amigo doble vl perfecto y ahí está nuestra amiga vamos a llamar al solicitar opresor ahí estamos ahí está la gente llegamos ahí estamos y llegamos tremendo gente ahí estamos gente nadie llegando la contentísimo con esta miniserie iniciando cargando la partida y va a matar estamos acá estamos tranquila a pesar de de todo de todo estamos atrás al tremendo vamos para acá ahora ya está perfecto vamos 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 para registrar de trata listo registramos como como jefes vamos ahora sí ahora sí tortuguitas tortugones lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a invitar ahí si quieren venir a nuestros amigos invitamos esta cuarta parte invitamos a ver si quieren venir contratar socios te dejé un regalo afuera es será ahí está perfecto lo invitamos para que venga no más y bueno vamos a hacer perfecto en la parte anterior en la tercera parte hicimos esto hicimos esta misión no perfectamente bien no morimos de casualidad pero no morimos dijimos que vamos en esta parte lo que vamos a hacer el vehículo de huida el auto de huida y máscaras perfecto primero igual antes de venir acá tendría que ir a buscar las máscaras me olvidé vamos a este acá y vamos a no nos queda otra no nos queda otra qué autos pueden ser a esto tan bueno no vamos a poner esto perfecto vamos a robar estos autos para para traer acá al negocio de las maquinitas para que para que podamos ponerlo como como vehículo de huida del golpe al casino más que nada vamos a ir con la opresor así que va complicado si 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 todo es complicado en esta vida todo es complicado así que en palito hay imagínense lo lejos que que tenemos que ir para agarrar creo que dos autos no si no mal me equivoco o sea que hay que hacer dos viajes hoy paleto lo que queda lo que queda lo que queda la verdad no sé qué quieren que le diga dos amigos conectados doble 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 y mi amiga mi gran amiga jocelyn sinceramente dos vehículos de huida eh dos amigos conectados y no están en el club están ocupados sinceramente bueno bueno no pasa nada después bueno después vamos a estar en el en el golpe en el golpe agarrando mucho mucho dinero no pasa nada no pasa nada ustedes ya la gente ya saben lo que pienso vamos 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 primero que nada igual a ayudar jocelyn no 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 le hace igual mucha no le hace falta mucha plata igual ya tiene cualquier cantidad de plata a ver que dice me voy a duchar y vuelvo acá dale dale brother vamos a ver quién es esto mira jocelyn mira que era de bella eso pero así que en palito nos tocó en palito gente nada a un corte sitio volvemos gente eso epa 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 no están tan muy lejos de esto gente es como que está tremendo como por acá ha sido más rápido por tierra ajusto no da el arbusto ahí tac no están no están ayudando gente no está ayudando nuestra amiga jocelyn pensé que no iba a venir que grande que grande bella vamos 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 perfecto vamos y nos está ayudando nuestro gran amigo que grande que grande no pensé que cosa da son genios son genios es ven que grande no sé si me estarán escuchando algo tomás perro que grande que grande buena ahora sí se me levanta el humor a buena amistad de buena cara buena amistad de buena cara sinceramente tengo que ir para para ahí arriba no así que nada voy a matar a este voy a ir para acá arriba no sé cómo creo que voy a ir por acá no tomás perfecto no sé cómo ir para arriba gente como que uy me di un palo tremendo ah por acá por acá perfecto por acá por acá cachetazo cachetazo perfecto bien ahí tortuguitas tortugones a buena amistad de buena cara uy qué es eso así bajamos nosotros vamos vamos ahí está tortuguitas tortugones seguimos manejando no paramos de manejar así que nada estamos entre comillas casi llegando vamos 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 gente está muy lejos esto encima los autos tenían que estar en palito en esta misión en palito elegí el más lejos más que nada wl ha entregado el equipamiento de la misión del golpe preliminar del golpe de la misión del preliminar del golpe de la misión del preliminar del golpe perdón tremendo de un sueño de un sueño gente así que falta nosotros vamos acá va a entregar este auto tremendo gente vamos 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 hoy te convertís en héroe mach esperan ustedes bien dicen gente quien va a ganar en los comentarios quien va a ganar en el mundial obviamente yo decía argentino porque soy argentino pero creo no creía no sabía de dónde era lo jaja ya casi llegamos gente eso nos escolta nuestro amigo que se llevó el auto bueno que buena escoltación jaja papá genio total vamos 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 grande wl con nuestra amiga que que quedó ahí a pata corriendo no sé no la podemos llevar no sé por qué pero eso uy ahí está justito ahí está nomás jojo hay un coso volando ahí ahí estamos tortuguitas tortugones llevamos el auto en lo cual los dos autos de huida más que nada misión rápida ahí tranqui bien bien rápida ahí tranqui bien vamos a ver bueno tortuguitas tortugones tremendo tremendo ya terminamos de traer lo que viene a hacerla los dos grandes autos con wl y con jocelyn tremendo faltaría esta misión esta misión sería uno dos tres cuatro más que nada tres cuatro y antes antes de acabar esta gran misión lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a buscar las máscaras que me me revolví de gente me revolví de ando medio dormido mal recansado hoy se trabajó a full en youtube hoy se trabajó a full en youtube bastante cansado este anda a afectar nuestro gran amigo y nada me olvidé igual de sacar un auto bueno acá tenemos muchos no pero a ver la máscara está por por acá perfecto tengo una idea gente tengo una idea para el próximo para la próxima parte de tortuguitas tortugones lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a bueno tortuguitas tortugones es hora de despedirnos lo que van a hacer la vista de la cuarta parte de golpe al casino preliminares sinceramente trajimos los dos autos acá lo que van a hacer al al taller acá están acá están al taller al negocio de maquinitas para la la huida gente para irnos a la mierda de lo que van a hacer cuando terminemos de agarrar todo toda la plata del golpe al casino en infiltración no tocó no en sigilo porque no se puede y elegimos en vez de 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 agresivo elegimos en mente maestra más que nada así que nada estamos con doble l l tremendo toma toma doble l ahí está amigo lo vamos a sacar bueno a este vamos a sacar bueno ahí así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para la próxima parte de gta 5 online de preliminares de golpe al casino chau esa